¡Suscríbete al canal! Este Drainus, además tiene una especie de evolución, un poquito de RPG, pero bueno, además evoluciona en la nave y cambiarle cositas y bueno, está chulo, está molón, está molón. Estoy jugando con mando, vamos a empezar desde el principio para explicar el tema de los controles y todo eso. No es que sea una novedad muy, no es que sea una innovación muy grande lo que tiene, pero bueno, hay una novedad que viene del subgénero del Bullen Storm, de la lluvia de bala o tormenta de bala. Vamos a jugar al tutorial, para que esta es nuestra nave, mirad como mola. Uy, espérate un secondito, no puedo darle... espérate que no puedo parar el juego. Bueno, nos dice disparas... Espérate un momento, a ver si puedo cambiar el... A ver si puedo... no puedo parar el rechazo. Vale, si no le doy... Con este botón absorbamos los disparos y los podemos devolver. Vale, no voy a pulsarlo... A ver si puedo... Ven, nos dice que podamos absorber los disparos, vale, el botón este... Ahora vamos a seguir... Vale, que podamos destruir con el tema de... Del cacharrito, este... El aro ese que trae de atrás para absorber... La energía de los... De los disparos de los enemigos. Abajo, nos está indicando que hay una barrita que se llena ya un máximo... De energía enemiga que podemos utilizar y... Claro, una vez que se llena, si tú continúas absorbiendo... Pues, te quita la energía. Es bastante simple luego una vez que se juega. Que son elementos de... De subgénero del Bullen Storm, vale. Pero el juego no parece que vaya por... Por el camino de esos juegos. El follón gráfico que hay... En esos títulos que... Técnicamente está muy bien, pero no vean. Vale. Mira, vean. Cogemos al máximo y se lo lanzamos. Sin embargo, nos dice que los disparos físicos no se pueden absorber. Para que tengamos cuidado ya está. Tampoco es... Y si pulsamos en el... En la pausa. O en el mando este que tengo yo. O en el botón de menú. Pues podemos mejorar nuestra nave. Aquí funciona. Podemos elegir un disparo nuevo. Lo vamos a desbloquear en el tutorial. Por ejemplo, este. Lo vamos a desbloquear. Y ahora lo vamos hacia atrás y lo colocamos. Ahí. Ahí. Y lo activamos. Lo que yo todavía no sé es cómo activar el segundo disparo. No puedo. A ver si ya lo tengo. Sí, 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 sí. Bien. Presionamos otra vez el botón de pausa. Lo que no explican. Yo le doy aquí. Y quiero quedar la velocidad. No sé yo si... Si va por niveles. Y pone que... Se activa automáticamente. Vale. Ya empieza la parte de tutorial. A mí me gusta mucho el juego. Es simplón. Pero tiene... Un empaque bastante... Bastante bueno. Y a mí es que estos juegos me encantan. Como todos los juegos de Grizzor. Me encantan. Vale. Que nos atacan. Y esta... Esta es más o menos la mecánica. ¿No? Un poquito se parecen algo al... R-TIPE. Y tiene... Pues con elementos de... Los Bull and Stop. Que... Prácticamente. Pues... Asombran bastante. Pero... Yo lo que digo, ¿no? Es que esos juegos no me entienden nada. Será por la edad. Y bueno, estamos... Al parecer somos una especie de ejército de lesbianas. Por lo que no hay nada más que mujeres. Hay bichos raros. Pero... Yo me identifico más con la rana que con la muchacha. Pero bueno. Que nada vamos a hacer. Las ranas también son... Son... Raritas. Que raritas son las ranas. Pero bueno, yo prefiero a ver a muchacha de pantalla que a muchachos. La gráfica mientras pliego... Mola un montón. Al comienzo de espectacular. Espectacular. Si puedo... Ahí. Vamos a pararlo. Voy a subir la musiquita. No se oye muy alta la música. Casi más que me iba. Vamos a bajarla ahí... Un poquito ahí. Vamos a darle calla. Cogemos la energía. Tenemos que tener el dedo puesto encima de... Vamos a coger la música. Vamos a ir. Vamos a ir. el juego, ¿eh?, o sea, ¿quién soñaba en los 90 con tener un título sin casa? ¿Puedo coger la bolanda de eso? Ah, pues sí. Se me recuerde en algunos momentos al Thunder Ford 4, aunque el Thunder Ford 4 mucha tela, ¿eh?, superar eso está complicado. Hasta que no se recupera la barrita que pone Ward, no podemos volver a absorber, que supongo yo que se podrá mejorar eso. ¡Quieto, quieto! Uy, me han dado O sea, es facilito, además de tener una curva muy suave al principio Para que nos acostumbremos A la mecánica, que eso está muy bien Cosa que mucha lluvia de bala Lo hacen, joder macho, es que de principio empieza muy fuerte A ser juego Eso cabreaba, eh En estos tipos de juegos Que son tan de habilidad por parte del jugador Si no te llegabas muy lejos, no veías realmente A lo mejor el título que te vas a comprar Pedazo de título, porque los mejores monstruos Y las mejores escenas que te ofrecías en el software del juego Era bien avanzado el título Y muchas veces, si no era habilidoso Yo con el Tundas Far 4 me lo pasé muy bien Te ha mandado un palizón, eh Con el Tundas Far 4 me lo pasé muy bien, pero sí que difícil, eh Me encanta eso de que no haya transición O sea, de que no se pare Ay, es sencillito De primera parece sencillito Eso no se lo que es, la verdad No sé si es que hemos grabado partida Viene un monstruo Si eso es, una especie de checkpoint Es sencillo Y después supongo yo que se pondrá esto Bien torero Quieto Quieto Chulo Ah, palizón Es que está muy chulo La mecánica esta, es muy adictivo el tema de De recoger la energía que te lanza El enemigo Y mola bastante, le da cierta variedad al juego No sé yo, más adelante cuando llevamos un rato Si será suficientemente variado como para que no se convierta en repetitivo El enemigo Así me cargo aunque sea un brazo Un pico de alto Ahí, ahí, ahí Ahí hay Hemos cargado Bien ahí, eh Quieto, 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 quieto. Ahí ya va. Ahí ya va. Ahí ya va. Mola muchísimo, eh. Muy, muy adictivo, muy sencillito. Con una mecánica diferente, más fresca. Que incluso los R-Type nuevos que hicieron hace poco en masa. Al final, pues, es un poquito más de lo mismo que está bien, ¿no? Porque al fin y al cabo uno es lo que busca eso. Pero esto, pues, le da una novedad. Y luego, en este mundo lesbiano, ¿quién no quiere ser el lesbiano del Imperio Romano? ¿Quién? Ah, y también tenemos una bomba, ¿eh? Esto es una bomba. Bomba bombazo. Bomba bombazo. Ahí está. Bomba bomba. Claro, tener que buscar la estrategia porque puede absorber la energía, pero como vas cuando baja, si te arriesgas mucho, luego tarda más en recuperarse. Bueno, de momento el juego tiene una curva de dificultad muy suave. Y mola bastante. Ha sido sencillo. Además, yo he jugado esta parte, ¿eh? Lo que venga después yo ya no he jugado. Me acabamos de escapar justo a tiempo. Pasamos todas mujeres y, bueno, por mí estupendo, así. Pero no entiendo que ahora todos sean capitales, mujeres, guerreras, mujeres. Lo suyo sería equilibrar un poco, ¿no? Porque a lo mejor dentro de unos años, acto al contrario. O ranos, somos ranos. Venga, que sí, que sí. Venga, vamos a darle caña. Hemos desbloqueado, además, otro espacio. Que yo no sé si es que esto se activa automáticamente. O que se puede activar de alguna forma, porque no sé cómo se selecciona. Espérate, vamos a comprarlo, ¿no? Antes, ¿no? Este me gusta. Me gusta ese, ese me gusta. Ahí. Y no puedo vender este. Pues vamos a quitar este, ¿no? ¿Cuánto tengo de energía? ¿Esto cómo se compra? Se supone que es como una especie de tienda esto. Pero energía... Ah, tanque de energía 5. ¿Y yo cuánto tengo? Este está guay. ¿Puedo comprarlo? Vale, pues ese que vamos a poner. Vale, ¿y en escudo puedo comprar? Creo que ya no tengo energía. Creo que ya no tengo energía. Espérate, a ver si podemos comprar un escudo. Bit, 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 shiel. ¿Cuánto vale? Tres. Yo de esto tengo. Que no sé cuántos depósitos de energía tengo. Voy a comprarlo. Ah, pues sí. Venga, pues lo vamos a implementar. A ver, ¿y esto? ¿Se puede cambiar el poder? Que guay, ¿no? Pero te vamos a ver... El poder... De Grace. Con el estabilizador... Bomba. Bomba. Esa es la que tengo. No, ese me gusta más. Este está más guay. ¿Lo puedo comprar? No tengo ya, no. No, ya lo tengo, ya lo tengo. Vale, esto que... Esto que significa. Y zumo, comandarte la isla. ¿Ves? Los tíos somos malos. Y encima con esa cara de extrañido. General. General gobernador. ¿Cómo va la búsqueda del prototipo Draenus? La investigación ha concluido y está en el planeta Halpax. Muy bien, que vamos a por la navecita. Este tiene una cara de malvado. ¿Pero por qué? Y este tiene cara como de angelito, ¿sabes? Venga, que sí, que la tenemos que recuperar. ¿Cómo está la cosa, eh? ¿Cómo está la cosa? Ya hemos visto eso. Bueno, por lo menos tiene una especie de... Una especie de historieta. Y bueno, una buena excusa. Que sí, femeninoide. Pero bueno. No pasa nada. Es soportable. Perdonad si me tocó a nariz. Pero es que me pica a veces. No puedo soportarlo. Es los nervios, es los nervios. Vamos a jugar a siguiente fase. Yo creo que el juego merece la pena. Yo creo que es cogiendo los power-ups. Que se van activando... Vaya, vaya. Es que es sencillito. Y bueno, creo que es un buen título de entrada. Y más con esta mecánica tan original que... No, recuerdo muchas así. Lo trago ahí entero, todo. Lo trago ahí entero. Cuiento. Lo trago ahí entero. Hecho bien con parada de escudos eh, me cago en la mano yo estoy medio muerto ya que supongo yo que en velocidad, digo en velocidad, en dificultad, en velocidad, en dificultad, pues más alta, esto es más complicado, pero bueno, por la hora está siendo un paseillo, pero supongo yo porque es el inicio, pero que espectacular todo Toma, toma quieto ahí está espérate, ¿puedo comprar cosas ahora? las puedo comprar vale, vamos a ahorrar, porque por ahora voy bien, no necesito más más la música, de los 90 me encanta, de finales, de finales de los 90, música electrónica ahí está quieto, quieto está malo mucho, malo mucho quieto, quieto, eh quieto, quieto, eh mira, me ha recuperado otra otra grabación pasa, porque no tengo, ah, que ha cambiado no disparaba rayos láser ostia en realidad no una en realidad опас hay y l en realidad p o hay en que que No, 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 no. Qué chulada, eh. Vaya jefe final. ¡Gustio! Ea, no tomás viento. Maldito, caro, maldito. ¡Oh! Este es difícil, eh. ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué cerdo! Todavía no se ha muerto, me cacho, ¿no? ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué mareo! ¡Hostia! Bueno, hasta ahí me he llegado. Tío, mola mucho, ¿verdad? Yo creo que es un gran juego y que me hace la pena, ¿no? A ver, si queda grabado ahí, creo que podemos continuar el juego más moderno, en estos matos marcianos modernos, contemporáneos de ahora, pues ponen la posibilidad de empezar desde donde lo has dejado. ¿Vale? ¡Shitanyo! ¡Uh! ¡ων! ¡mmm! ¡Suscríbete al canal!